¿A quién le está diciendo usted chambón? Es que mira, hay abogados que se han especializado en que los contraten las comunidades para presentar demandas. Se presentan demandas y las presentan mal encaminadas. Entonces después quieren exigirle a la alcaldía que cumpla una supuesta orden que no existe. Ya se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que están cometiendo ese error. Ellos están cobrando por hacer un trabajo mal. Malo. Malo, chambón. Defíname la palabra chambón. Bueno, eso es un panameñismo para incapaz. Para incapaz. O sea, que son un poco de chambones. Sí, exacto. ¿En qué quedó el PH Cristal? Estamos esperando el fallo del juzgado, porque en este caso fue un juzgado, con relación al amparo. En los otros casos, como en Alto del Golf, no hay una orden directa al municipio ordenando suspender. Si existiera una orden directa al municipio ordenando suspender, lo que hace un buen abogado es solicitarle a la sala tercera que declaren desacato al municipio. ¿Los buhoneros qué? ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Nosotros, si nos reunimos y llegamos a un acuerdo, yo creo que hay que ser lo suficientemente adulto como para respetar lo acordado. Yo soy una persona abierta al diálogo, flexible, pero así mismo cuando llegamos a un acuerdo, a mí no me van a estar agarrando, como decimos un buen panameño de pendejo, de acordar una cosa conmigo para después cambiarla y seguir cada vez pidiendo más cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!